En las primeras jornadas de Puertas Abiertas ¿Estás grabando? Sí Soy Elsa Marrero, la bailarina guía de la experiencia Seducción Coach Me da muchísima pena no poder estar ahí físicamente en las primeras jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Negocios Agora pero estoy de corazón Me muero de ganas porque llegué ya el 20 de abril y estar entre ustedes compartiendo lo que aquí es todo un éxito Les agradezco en el alma la aceptación que ha tenido esta experiencia y bueno, a las que no se hayan animado les invito a que lo hagan porque no tienen nada que perder 100% garantía de devolución y si quieren un poquito más de información pues se pueden poner en contacto con nosotras a través de Facebook o a través de nuestro correo electrónico seduccióncoach.em.gmail.com y nada, lo he dicho un abrazo muy, 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 muy grande desde Canarias y espero verles pronto ¡Suscríbete al canal!